Sí, gracias. Efectivamente, tal como señala la Junta Electoral, en esta ciudad de Santiago se prepara para la entrega de las acreditaciones al personal que va a trabajar en las elecciones del 5 de julio. Jaime Tomás Ferías Carela, titular en Santiago de la Junta Electoral, dice que el mayor empeño del organismo es que el personal maneje con claridad el llenado de las actas. Porque el sistema no transmite el acta si no tiene todo perfecto, si los números no están perfectos, el sistema ni siquiera transmite esa acta. Entonces, estamos haciendo hincapié en que el personal se prepare fundamentalmente en el llenado de las actas. El funcionario explica que sorpresivamente ahora tiene más personal que lo acostumbrado, interesado a elaborar para la Junta. O sea que vamos a cubrir las necesidades que están en alrededor de 6, 7 mil personas y vamos a tener lo que llamamos un bacot para resguardarnos de un personal ante cualquier fallo que se produzca por parte del personal humano. Además, indica que realiza todos los esfuerzos para que la gente salga a votar. En el protocolo, el protocolo sanitario es muy importante, la Junta Central Electoral lo había anunciado y estamos tomando decisiones que van más allá de lo que antes habíamos hecho. Mientras, en la sede de la Junta en Santiago hay quejas por el proceso de entrega de documentos. Está un poco lento, sí, el proceso de hoy. Bueno, lo que yo tengo aquí, tengo 15 minutos y he visto que la fila ha caminado. El organismo también informó que donde operen los colegios electorales van a cerrar las calles para así darle más facilidad a los votantes. Vuelvo contigo.